¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Siempre la misma historia con el Real Madrid, siempre lo mismo, gol en los últimos minutos, jugadas polémicas a su favor, siempre se salen con la suya. Ah no, pero ayer en el derbi no pasó eso. ¡Ja, ja, 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 ja! Enseguida han puesto toda la maquinaria en marcha. El Chiringuito, Real Madrid Televisión, Tomás Roncero, el periódico OAS, José Luis Sánchez, etcétera, etcétera. Y es que esto es magia. ¡Claro, la culpa es nuestra! ¡No, no! La culpa es nuestra. El caso Negreira, ya sabéis que es escudo number one, aquí todos escudo arriba. Y ahora no os perdáis el discurso de Tomás Roncero, no os perdáis su discurso porque es que incluso ellos mismos se lo creen. ¡Disfruten, amantes y fans del buen fútbol! Lo han conseguido. Xavi lo ha conseguido, Laporta lo ha conseguido, los comunicados de Mirage Gil del año pasado lo han conseguido. Los árbitros ahora tienen pánico a pitar nada que pueda parecer a favor del Madrid. Hace dos semanas lo vimos, ya lo acertaron y se le cayó el mundo encima a ese árbitro. No ha vuelto a abrir la boca, no ha vuelto a aparecer. Lo han laminado. Lo de hoy se ha visto, él ha visto los dos penaltis, ¡los ha visto! Pero ¿cómo voy a pitar un penalti a Ford de Madrid? Si me va a pasar con Carlos Fernández, yo no quiero líos. Si es que ellos mismos se creen su propio discurso. No, claro, hemos pasado de ver cómo atracan a la Almería, cómo atracan a Las Palmas, cómo le roban al Girona de cara al Bernabéu. Pero ojo, que ahora los árbitros han dado un vuelco, han dado un giro de 180 grados para ayudar al Barcelona. Claro, esto es por culpa de las declaraciones de Xavi y de Laporta. Los mismos de los quienes se llevan mofando toda la semana. Contra los que llevan atacando con el caso Negreira. No, claro, ellos hablan del caso Negreira, ellos hablan de que por favor, que se les mantenga un buen arbitraje. Tienen a Real Madrid Televisión pico-pala, pico-pala, pico-pala. Pero los malos son Xavi y Laporta. Pues no era que Xavi era un meme, calcetín en la boca. Y es que vamos a ver ahora la reacción de Tomás Roncero al gol de Marcos Llorente. Pero antes quería agradeceros porque es que ya somos más de 100.000 suscriptores. Más de 100.003. Es que estamos hablando ya de 6 cifras, amantes y fans del buen fútbol. Es espectacular, tremendo el apoyo que habéis dado al canal. Ya sabéis que ahora vamos a hacer el Face Reveal. Todos tenéis muchas ganas. Yo tengo muchísimas ganas. Tengo que cuadrar con el trabajo. Además, alguna idea que tengo. A ver qué día preparo el Face Reveal. Y ya sabéis que de ahí en adelante intentaré hacer todos los vídeos saliendo yo en cámara. Para interactuar mejor con ustedes, intentar transmitir mejor lo que siento respecto a los partidos o de lo que os estoy hablando. Y en fin, agradeceros de verdad a todos, de todo corazón, los que lleváis desde el principio, desde los 10K, desde los 20K. Es que hay muchísimos nombres que tengo por ahí anotados. Que en algún vídeo de agradecimiento que haré por los 100K, de verdad, os voy a hacer especial mención. Aunque sois todos importantismos con los likes que dais, que no sabéis lo que ayudáis al canal. De verdad, millones de gracias, amantes y fans del buen fútbol. Y ahora solo queda mejorar y seguir con esta pedazo de comunidad. Y es que vean, observen como Tomás Roncero, quien ya pensaba que sentenciaban y se metían la liga en el bolsillo, reacciona al gol de Marcos Llorente. Y es que no es que tienen tanta ventaja. No es que tienen 8 puntos, porque leo mucho 8 puntos, 8 puntos. Que esto no va por el tema Barça. El Barça ahora se va a dedicar a lo que tiene que dedicarse, que es pelear por entrar en la Champions. Y vamos a ser realistas, culé. Hay liga, por supuesto que hay liga, pero el Barça no debe centrarse en la liga. El Barça debe centrarse en los partidos, en clasificar para la Champions, en no pinchar, en hacer su trabajo. Lo que tenga que venir, que venga. Veremos a ver si continúan permitiendo robos al Real Madrid o no los permiten. Veremos a ver si roba al Atleti o si no roba. Lo importante es lo importante que el Barça haga los deberes. Esperemos que consigan mantener una racha. El Real Madrid ya sabéis que se enfrenta al Girona el sábado que viene. Partido yo creo que va a ser clave, decisivo en el desenlace de esta liga. Quedan, desde luego, 15 partidos, un calendario muy duro todavía, muchísimos partidos. Y evidentemente entra la preocupación en el madridismo. Porque fuera de la Copa del Rey, si se quedan sin liga, se la juegan también a la Champions. Y es que la liga la ven muy cerca. Ya sabéis que el año pasado se vieron masacrados por el Barcelona del que tanto se ríen. Y vamos a hablar ahora en frío sobre las jugadas que tanto están llorando. El gol anulado a Savic es, de verdad, me parece escandaloso que le anulen ese gol. Si, Saúl está ahí, sacando un córner. Lunin ni se queja. El árbitro no se entera ni de la película. No sabía ni lo que le iba a sacar el Bar de la manga o el dinero quien fuera para salvarle los muebles al Madrid. Lunin en ningún momento se ve interceptado por... Es que nada, cero. Ni se molesta, ni intenta salir. Es más, se va hacia adentro. Es una cagada monumental de Lunin. Los defensas, que la altura del Madrid ayer era la que era, pues ya está. No hay más. Y Savic remata un balón que no va ni hacia donde está Lunin. Porque si todavía Lunin intenta un gesto y no puede hacerlo por tener a Saúl delante, todavía os digo, oye, pues mira, la de Lucas Vázquez. La de Lucas Vázquez, que yo ayer en mi vídeo decía, oye, mira, pues si es penalti. Si es que es penalti. De verdad, que lo piten. Que no lo piten. Que me da igual. Así el Madrid come de su propia medicina. Pero es que viéndola después, no me parece penalti. No me parece penalti. Se le va el balón y ¿qué pasa? Que porque es Lucas Vázquez. ¿Cuántos penaltis le han hecho así al Barcelona? Y no los han pitado absolutamente nada. ¿Cuántos penaltis de esto? O como el agarrón que vemos a Bellingham. Habéis visto ustedes que piten en la Premier League. Pero ¿qué pasa? Que porque es el Madrid hay que pitarlos. Y para los que hablan de Savic con Bellingham, es una carga lamentable. Evidentemente es una carga lamentable. Pero ¿qué tienen que decir los madridistas entonces respecto a esta de Carvajal con Grealish? ¿Qué tienen que decir? Porque que yo sepa, decían que era carga. Si es que al final esto es lo que pasa por escupir hacia arriba. ¿Qué tienen que decir con la de Carvajal a Araujo? ¿Qué tienen que decir con la de Carvajal a William? Nada, ¿verdad? No tenían nada que decir, ¿no? Pues ahora a tragar de vuestra propia medicina. Y no me habléis de la de Bellingham y Agarrón. Porque lo único que hacen es dramatizar congelando imágenes. Porque hablan y hablan del gol anulado y se quieren defender. Entre Negreira y lo demás. Porque ¿sabéis cuál es la segunda base? Sacar jugadas del Barça. ¿Sabéis qué están sacando? La famosa jugada del Barça frente al Villarreal. Pues no era que decían que no había que anular esa jugada del Villarreal. ¿Qué era un escándalo? ¿Qué era un robo al Villarreal? Yo mismo dije que el Barça no ganó ese partido ni robándole al Villarreal. Porque no entendía que anularan ese gol. ¿Qué tienen que decir de esta jugada? ¿De este gol? Que le dan legal al Madrid. Viendo que hay un futbolista del Madrid fuera de juego. Tapándole la vista, la visión a Ter Stegen. Ahí no tienen nada que decir, ¿no? Claro, cuando es a favor del Madrid. Ahí son todo aplausos. Son todo risas. Son todo. ¡Qué grande es el Madrid! En cuanto se tuerce un poco el asunto. En cuanto ya no suena la flauta. En cuanto los robos ya no se pueden permitir. Y es que se han tenido que tapar un poco. Se han tenido que tapar un poco. Porque esto es de escándalo en escándalo. Que si tortazo. Es que hablamos de un tortazo, amantes y fans del fútbol. Que venimos de lo de Valverde con Baena. Que es una agresión y no pasa absolutamente nada. Que venimos de lo de la Almería. Que no pasa absolutamente nada. Que venimos de escuchar audios filtrados. Y que no pasa absolutamente nada. Y vemos como a Vitor Roque lo expulsan por absolutamente nada. Ya está bien. Ya está bien. Ya es hora de que alguien clame contra el Real Madrid. Y que dejen de campar a sus anchas. Como si aquí no pasara absolutamente nada. Y encima fueran de víctimas. Que ayer en Madrid no le roban absolutamente nada. Es más. En Madrid está dispuesto a robar otro partido. Porque le marcan ese gol. Ese gol. Y el cual hubiera sido otro partido. Porque hubiera sido otro partido totalmente distinto. Esa es la realidad. Metedse el calcetín en la boca. Y admitid que ayer Carletta Ancelotti la cagó espectacularmente. Porque Ancelotti ayer con los cambios la caga monumentalmente. Saca del campo al mejor atacante que tenéis en el verde. Que es Brahim Díaz. Rodrigo quien no la olía y quien falla una espectacular. Pues no se enteraba de la película. Coge y encierra. Hace una del cholo. O sea. Ancelotti se marcó una solada. Cogió y encerró a su equipo atrás. Un equipo que no tenía altura apenas. Con Carvajal de central. Pues que esperáis. Pues a la Leti estuvo centrando todo el partido. Y en alguna de pico y pala. Pico y pala. Pico y pala. Pues sonó la flauta a favor de Lovar. Los colchoneros. Esta es la realidad. Y para todos. Para todos. Los que se reían de Xavi. Con las brutales palabras de Ancelotti. Oye. Pues no era que no tenía que salir del VAR. No era que no había que pedir tanto el VAR. Que no habría que pedir que interviene tanto. Ancelotti le faltó tiempo. Porque le faltó tiempo. Para hacer el gesto del VAR. Del VAR. Llorando. Llorando. Y pidiendo el VAR. A Mitchell lo expulsan por mucho menos. Pero claro. Uno vive. Y está entrenando al Real Madrid. Y está acostumbrado a esta clase de favores. Porque uno se toca la nariz. Y lo sancionan. Y lo expulsan no sé cuántos partidos. El otro raja. En rueda de prensa. Y dice que se ha inventado. Y una expresión rara. Y no pasa absolutamente nada. Esas son las diferencias. Que no quieran darle la vuelta a la tortilla. Y si están así llorando. Es porque les preocupa. Que el Girona pueda apretarle las tuercas. Los culés. Yo voy a ser realista. Sí. Puede haber liga. Pero prefiero que nos centremos en el partido. En clasificar para Champions. Comentadme. Que como siempre. Os leeré en caja de comentarios. Hasta la próxima.